Welcome to the Business Company Ni recuerdas mi nombre Es normal que te asombres Me dijeron que tu no hablas Si no, ay casi que andas con mil hombres Me llamó y dijo dónde Sé que le gusta bombe No vengas con tus amigas Que no, hay cash para que a todas compre Esa mujer es satán Esa mujer no está fine Esa mujer me quitara el nombre Si conmigo hoy se va Esa mujer es bandida Habla conmigo a escondidas Esa mujer solo quiere quitarme el dinero Y luego se irá Esa mujer es bandida Esa mujer es bandida Esa mujer es bandida Esa mujer es bandida Escoge una mesa pa' cuatro La digo espérate un rato Dijiste que venía sola y las dos no entraban en nuestro contrato Pa' no ofenderlas no pasa nada Tú di las que pueden quedarse Espero que luego no llames a otras Vengan aquí a acoplarse Dos coca colas de mil La tercera pide agua Dicen que no están a gusto Y que quieren una mesa con paraguas La sisa costaba diez mil Las alas salieron tres mil Pa' taxi no me queda nada Y tan lejos el coche me cobra a alguien No quiere satán Esa mujer no está fine Esa mujer me quitará el nombre Si conmigo hoy se va Esa mujer es bandida Habla conmigo a escondidas Esa mujer solo quiere quitarme el dinero Y luego se irá Esa mujer es bandida 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 Mamáe, mamáe Mamáe, mamáe Juaname, no así ya encuentro leñame Mamáe, mamáe Mamáe, mamáe Juaname, no así ya encuentro leñame Mamáe, mamáe Mamáe, ¿qué quieres que haga? Cuando me preguntas quién paga Ya me has vaciado Quiero irme a caza contigo Y tú sigues sentada Yo te dejo aquí, ya no me verás Después de irme ya no me verás Si la jamarera pregunta quién paga Yo voy a estar lejos de ese bar Esa mujer es satán Esa mujer no está fine Esa mujer me quitará el nombre Si conmigo hoy se va Esa mujer es bandida Habla conmigo a escondidas Esa mujer solo quiere quitarme el dinero Y luego se irá Esa mujer es bandida 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 Esa mujer es satán, esa mujer no está fine Esa mujer me quitará el nombre si conmigo hoy se va Esa mujer es bandida, habla conmigo a escondidas Esa mujer solo quiere quitarme el dinero y luego se irá Esa mujer es bandida 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 En el mano mayor produjo